cuando inviertas haz como yo invierte con next tv hola a todos muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable aunque hace poquito que la hemos visto y ha arrancado esta semana y este mes de marzo de nuevo con fuertes subidas de hecho siendo una de las principales líderes en la sesión de hoy no sólo en españa sino también en europa el sector turístico está descontando una recuperación durante el año 2021 que les está haciendo no sólo haber marcado un gran mes de febrero siendo los sectores que más han subido sino que también parece ser que en lo que nos queda al menos durante este trimestre este mes de marzo y el segundo trimestre a la espera de lo que pueda suceder en abril mayo y junio están descontando una fuerte recuperación que no completa lógicamente del sector de hecho los ingresos y los beneficios en el caso de ya que ni siquiera para el año 2022 2023 que es cuando prevé de hecho recuperar el dividendo por acción va a recuperar el 100% de lo facturado dada la depresión que ha habido por la situación pandémica a nivel económico general donde la demanda ha caído estrepito estrepitosamente en el sector turístico y hace poco a poco va acaparando la mayor parte del tráfico aéreo en españa haciendo competencia a otras aerolíneas como por ejemplo a ir europa y tras la publicación de resultados hoy cotiza por encima de los 2 euros con 30 céntimos casi los 2 euros con 35 y podría estar buscando después de la consolidación de la semana pasada por encima de los 2 euros por acción los niveles de alto volumen vistos durante el mes de mayo junio aproximadamente en torno a los 2 euros con 60 esa zona relevante de máximos post covid que además es una zona de alto volumen de negociación podría generar no sólo primero un objetivo desde los precios actuales por lo tanto aquí tenemos una posibilidad de compra las acciones a mercado para buscar rentabilidad con objetivo a los 2 euros con 57 si queremos multiplicar nuestra exposición en base al capital que queremos invertir hasta cinco veces recordad que tenéis el cfd largo sobre y a g con el mismo nominal como margen para poder multiplicar por cinco veces la posición o si lo que buscáis es posicionarnos y posicionaros reduciendo el líquido necesario para tomar la posición recordad que lo único que tenéis que hacer es si por ejemplo queréis invertir mil euros en las acciones de viaje no hace falta que pongáis mil euros como margen en el cfd porque con poner en el nominal es decir la exposición real los mil euros realmente el sistema solamente te va a pedir un 20 por ciento por lo tanto 200 euros para la misma exposición de mil euros de nominal para las acciones de manera que a nivel de rentabilidad económica vamos a obtener exactamente el mismo importe aunque sabemos que en este caso no tenemos diferencia con las acciones al contado respecto a la condición que sería de un 0,08 y el coste de financiación para los días que tengamos posicionada la orden a más de una jornada de inversión lo importante de todo esto es que no se incurre en el coste de la tasa o el impuesto de la tasa todo bien que recordemos que es de un 0,2 por ciento si la comisión de entrada y de salida con el cfd es de un 0,08 ni siquiera asumiendo una entrada y salida con el mismo precio estaríamos pagando lo mismo directamente sobre el valor por lo tanto el efecto apalancamiento del cfd jugaría a nuestro favor el efecto a nivel de costes también jugaría a nuestro favor porque la comisión sería menor que el impuesto de la tasa tobin si lo hiciéramos a través de las acciones pero no sólo eso quería comentaros porque la posición al alza también es posible sino que además de haber visto como su beneficio por acción su evita su beneficio operativo y el free cash flow la liquidez disponible en caja ha mejorado las expectativas parametrizadas por el consenso de los analistas el único concepto que ha sido peor de lo esperado ha sido el de los ingresos pero como ha habido una eficiencia en la estructura que tiene actualmente IAG ese beneficio operativo ha permitido reducir la pérdida en este caso mostrada por IAG en su beneficio neto con respecto al mismo dato del de la estimación entonces aquí tenemos primero es objetivo alcista y segundo tener en cuenta que también es muy probable que el efecto técnico de esos niveles de los 2 euros con 57 2 euros con 58 euros por acción aproximadamente podría suponer también una oportunidad para negociar el valor a la baja recordad que con las acciones al contado solamente podemos comprarlas y posicionarnos largos invertidos largos pero si lo que estamos buscando es aprovechar oportunidades de volatilidad y puntos de entrada interesantes recordad que con el cfd también podéis posicionaros corto recordad además que el efecto apalancamiento nos permite posicionarnos sobre el nominal que teníamos intención inicialmente de invertir o si utilizamos todo el capital que queríamos invertir como margen realmente estaremos multiplicando hasta por cinco veces el posicionamiento obteniendo cinco veces más rentabilidad económica de lo que inicialmente con las acciones hubiéramos podido obtener aprovechando cómo ha arrancado la semana y cómo ha arrancado el mes el ibex 35 que de hecho es de los mejores de la semana junto con el con el dax alemán y ag es una de las puntas de flecha dentro del selectivo español para esta semana las perspectivas acompañan los resultados han sido mejores de lo esperado y poco a poco esperemos que la recuperación en esta compañía venga de la mano de una recuperación económica real para todos nuestros bolsillos por mi parte nada más os deseo una muy buena sesión y nos vemos en próximos análisis hasta la próxima gracias 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 gracias